Hola chicos, en el video de hoy vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños. Y empezamos con la primera cosa. Primero vamos a dibujar así. Ahí. Así. Y después hagamos un dibujo. Yo voy a hacer un corazón. Y vamos a hacer otro aquí. Una. No importa si no le sale. Bueno, y después escribimos lo que queramos. Y... Chuy. Chuy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá vamos a hacer un dibujo porque nada más le escribí eso y como nos sobra. Y así que voy a la tarjeta. Ahora vamos a hacer el dibujo final. Este es el más grande y vamos a empezar. Una vez que terminemos de dibujar los dibujos, pintamos. Bueno, y yo voy a empezar a pintar. Bueno, y voy a empezar con esto. Bueno, y ya terminamos. Les voy a mostrar cómo nos quedó la mía. La mía quedó así. Y así quedó nuestra tarjeta de cumpleaños. Nos vemos en el próximo video. Chao.